A Dios para siempre, mitad de mi vida, un alma tan solo teníamos los dos Pero hoy es preciso que esta alma divida, la amarga palabra del último adiós Porque nos separan, no saben acaso, que pasa la vida, cual pasa la flor Vamos por el mundo como ave de paso, mañana la tumba porque hoy el dolor La dicha secreta de dos que se adoran, enoja a los cielos y es fuerza a sufrir Tan solo son gratas las almas que lloran, al torbo destino la ley es morir Tan solo son gratas las almas que lloran, al torbo destino la ley es morir ¿Quién es el destino? Te arroja mis brazos, en mi alma te imprime y te incumbe en mi ser Y bárbaro luego te arranca a pedazos, el alma a la vida contigo, ¿por qué? A Dios es preciso, no llores y partes, la dicha de vernos nos quitan no más Pero un solo instante dejar de adorarte, hacer que te olviden no pueden jamás Con lazos eternos nos hemos unido, en vano el destino nos hiere a los dos Las almas que se aman no tienen olvido, no tienen ausencia, no tienen adiós